Y es importante finalmente, y entonces cuando estamos en dos minutos, con la capacidad de dirigir los billes en esta zona, pues podemos acerter esta noción un poco. Así que la primera cantidad de bola que voy a explicarles es la cantidad de 4. O en otras palabras, 100% si hablamos, 1%. Y así comenzó esta serie de videos explicativos de mi libro, comenzando con los capítulos de la posición del cuerpo y la posición del caballero que aparecen en las páginas 45 a 60. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!